Con Roberto López vamos a compartir esta picada. Roberto, ¿usted nació acá en Tandil? Sí. ¿En qué barrio? ¿En qué zona? En el barrio de la estación, Alcina y Uruguro. Ah, bien, barrio de la estación. Sí. ¿Y qué recuerdos tiene de Zuliguién? Hubo muchos y gratos, sí. Iba a la escuela 80. ¿Qué estaba? En la escuela 80, por Machado. Por Machado. Sí. Que ahora es la número... No me acuerdo cómo es. No, no, no me acuerdo. Bueno, de jovencito empecé. Primero practiqué pelota paleta en el Tandil Ciclo Club. Después pasé al ferro y ya vi las bochas y me gustaron. Y bueno, a los 15 años empecé a jugar. Ah, qué jovencito. A los 15 años, sí. ¿Y era habitual, digamos, que los chicos a esa edad ya incursionaban en las bochas? Sí, sí, sí. Salieron muchos chicos de ahí, del Club Ferro. Este, bochó, pero... Ajá. Y cuénteme un poco cómo se desarrollaba la vida ahí cerca de la estación. ¿Dónde jugaban? ¿A qué jugaban cuando eran chicos? Y jugábamos... Era una infancia hermosa, la verdad que siempre la recuerdo. Y jugábamos a la escondida, jugábamos a la bolita, todo eso es de la época. ¿Había mucho terreno baldío? Sí. ¿Se jugaba a la pelota? Sí, también. Se jugaba a la pelota. ¿Qué, qué... A ver, si hablamos de la escuela primaria, la escuela 80 que usted menciona. ¿Se acuerdan algunos nombres, algunos amigos? Sí, sí, de la escuela 80 me acuerdo, sí. Barraza, Pedersoli, Pedruesa, varios, varios. ¿Se ha vuelto a encontrar con alguno de ellos? Sí, casualmente antes de llegar acá me encontré con el Pato Pizani. ¿Ahora? Vecino, sí, a dos cuadras de casa, los criamos juntos. Inche de ferro como yo. Inche de ferro, bueno, si nacieron ahí en el barrio de la estación. Después vamos a ver cómo fue el tema del pase a Santa Marina. Porque va a haber, digo yo, debe haber sido toda una cuestión. Pero hablemos de eso después. Ah, sí, sí, bueno. Hablemos de la escuela, del barrio. Los que nacieron en el barrio de la estación tienen una identidad muy fuerte con el barrio. Tienen una ligazón muy fuerte. Sí, sí. ¿Cómo se vivía eso? Y no sé cómo explicarte. Como una confraternidad. Sí, sí, exacto. La verdad que sí. Iban a jugar a la estación, estaba ahí a dos cuadras. Claro, claro. ¿Se iba a jugar a la estación? Sí, se iba a jugar. Había un potrero que decía, el potrero artero, también ahí jugábamos al fútbol. Yo, el fútbol casi no, ¿no? Ah, ¿no? Lo mío fue, sí, la paleta y después por las bolsas. ¿El terreno artero es donde están los pinos ahora, por esa zona? Sí, por ahí. De la familia... Y mi familia bochófila también, mi señora ahora dejó, pero bochófila. ¿La hizo usted bochófila? Sí, qué sé yo. ¿O ya se conocieron así? No, de novio no le gustaba, pero después empezó a jugar y tenía condiciones, jugaba muy bien también. Un hijo también que juega a las bolsas, actualmente no, por el trabajo no tiene tiempo. Así que sí, para mí estaba bochófila. ¿Y a dónde se arrimó a ella? ¿Cómo se conocieron? Digo, para... Ah, sí, en una confitería del centro, como es que nos conocemos. Ella vivía por el lado de Uncas. Ah, bastante lejos. Sí, lejos. De mi barrio allá me quedaba lejos, sí. Y yo en ese momento trabajaba en metadología Tandil, en aluminio, metano-aluminio. Ah, sí. Sí, sí. Ahí tuve 33 años. O sea, estoy agradecido porque de una familia, mi papá, mi mamá, trabajadores... ¿A qué se dedicaban sus padres, Roberto? Mi papá manejaba un camión. Ajá. Sí, 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 de Fernández, hermano, Santa Catalina. Viajaba. ¿Aporte de piedra? No, llevaba papa y eso, sí. Con mi hermano, Miguel Ángel López, un reconocido ciclista que falleció de chico, vendíamos diario, en Nueva Era, vendíamos. Ah, ustedes vendían diario. Sí, vendíamos diario. ¿Y a qué edad se ha ido? Y 12, 13 años, sí, sí, vendíamos diario. ¿Y eso, y cómo surgió eso de trabajo? ¿Era una necesidad, un gusto, querían tener su propia plata? Claro, claro, porque era una familia humilde, este, mi papá trabajaba y, bueno, para ayudar en la casa, así que trabajábamos todos. ¿Y se acuerda la primera vez que salió a vender? Sí, me acuerdo, sí, 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 había, acá, por Belgrano, antes de llegar a Rodríguez, ahí nos entregaban el diario. El portón donde hoy sale el diario que había por ahí. Sí, 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 nos entregamos el diario y cada cual tenía su recorrido. Este, y, sí, una infancia hermosa. ¿Cuál era su recorrido? ¿Usted salía y para dónde? Sí, tratamos de que llegaba, el que llegaba primero al Club Ferro y el que más vendía. Ah, sí. Sí, porque era el barrio conocido, gente conocida. Conocido, mucha gente. ¿Y en qué andaba? ¿Caminando? No, sí, corriendo, caminando. ¿Y ahí se iban al Ferro? Sí. O sea, teníamos clientes que le dejábamos y nos pagaban a fin de mes y después los que vendíamos en la calle. ¿Y se acuerda la plata? ¿La manejaba usted o se la entregaba toda a su familia? Sí, a mi mamá, a mi papá, sí, le entregamos el dinero, sí. ¿No se quedaba nada para alguna comprita, para algún gusto? No, no, porque no, 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 sinceramente no. Qué grande, así que de tan joven y desde los 12, 13, ¿hasta qué edad fueron canillitas? Y, este, no sé, 15, 16, después empecé de ahí, empecé, trabajé en una farmacia como Cadete. ¿Qué farmacia? Acá en uno de julio, no me acuerdo el nombre, 40 puede ser, en uno de julio, sí. Después fui, trabajé en vidas, vidrios, vidas. Sí, señor, la librería. Sí. De ahí, en la fábrica de cristales de Tandí Clás. Sí, señor. Santamarina, donde llegara Maipú. ¿Y así fue creciendo en el trabajo? Sí, sí, y después pasé a Metalúrgica, donde tuve 33 años. ¿Y cómo llega a Metalúrgica? Por intermedio de, porque cerró la fábrica Tandí Clás, y me acuerdo del apellido del hombre, Tierno, era. Él mismo me hizo entrar en Metalúrgica Tandí Clás. ¿Y cuál era su actividad? Estamos hablando de Metán. Sí, Metán. Bueno, que hoy obviamente está cerrada, y ahí el municipio está planificando hacer un centro cívico. Sí, me enteré. ¿Cómo, un lugar donde usted trabajó durante tantos años, qué hacía usted ahí? Sí, es todo aluminio. Bueno, en la sesión rebaba, en el corte de sierra. Sí, sí, sí. Hacía varias cosas. ¿Te acuerdas de algunos compañeros de trabajo? Sí, también. Sí, también. Sí, sí. Herrera, algunos que ya no están. Bueno, en este momento no me acuerdo. Gente que después se viene a la memoria, después nos lo recuerda. No, no lo recuerda. Decía que a su señora la conoció en una confitería de Tandí. Sí, sí. La Yoke, en Pinto. ¿Pinto? Pasando 9 de julio, un poquito por allá, que había un restaurante. ¿Y cómo la conoció? Había ido con los patrones, trabajaba en una carnicería esa, unos patrones, ¿viste? Y bueno, ahí la conocí, hermosa, muy hermosa. Y bueno, bailábamos, fue una cita y bueno. ¿Agarro viaje enseguida? Sí, sí. La verdad que siempre hablo de lo mismo, pero tengo una familia maravillosa. Mis tres hijos, seis nietos. No pasa un día que no estén en casa. Si alguno tiene un problema, ahí estamos todos, algún problemita. Así que es extraordinario. ¿Cómo se llama su señora? Laura. Laura. ¿Y cuántos años hace que está con ella? Hace 48 años. ¿48 años? Nos casamos en el año, en el 70. Qué historia. Y los hijos, fueron viniendo los hijos. Sí. ¿Cómo se llaman? Mauricio Hernán, bochófilo, es jugador de fútbol. ¿Ah, también bochófilo? Sí, es jugador de fútbol. En el club gimnasia, cuando jugaba junto con Camaranés y Camaralero, Camalero. Y bueno, y a las bochas, cuando tiene tiempo, juega. Maneja un remis y no tiene mucho tiempo. Está bien. Ese es el nene. Faltan dos. Silvina. Silvina. Trabaja en el parque industrial de Convocio. Ajá. Y Analia. Analia, que Analia la conocemos. Analia la conocemos. No, no le voy a preguntar nada por Analia, por las dudas, por las dudas. No, no, por las dudas. No queremos... Que cuente. No, no, pero yo no quiero ponerlo en un compromiso, porque va a quedar mal con los otros hijos. Conta que es compañera. Claro, es compañera nuestra, Analia. Es compañera nuestra, es una gran compañera, una gran amiga. Así que, bueno, en el próximo bloque, Roberto, ya nos vamos a meter más en el tema de las bochas. Hay algunos mensajes que han llegado. Me tiene que hablar de los nietos también. ¿Cómo no? Pérez, a ver, ¿qué dicen los mensajes, Ceci? Un abrazo al Negro López, ex compañero de trabajo, dice Rubén Spikerman. Muy bien. Sí, me acuerdo. Otro mensaje, dice, gran persona el señor López, una humildad hermosa. Todo aquel que quiso aprender el juego, él le enseñó. Abrazo de Pato Roberti. Y acá dice Jorge Cachuali, no sé si lo conoce, lo ubica. Dice Roberto López, gran bochófilo, gran bochador, integrante, porque después nos tiene que explicar algunas cosas de las bochas. El gran integrante junto a Enrique Palay y Alfredo Tejerina de un terceto histórico de las bochas de Tandil. Cacho, gran periodista deportivo, así que le ha seguido la trayectoria. Sí, sí. Me ha invitado varias veces. Le ha seguido la trayectoria. ¿Se queda un ratito con nosotros? ¿Cómo no? Hacemos la pausa, está con nosotros Roberto López, hombre de las bochas, nos va a contar un poco. Roberto López está en la picada de los viernes y siguen llegando mensajes, Ceci. Así que vamos a compartir alguno de ellos, a ver qué dice. Muy bien, dice, gran persona Roberto y junto a Laura, buenos bailarines. Dice, abrazo Miguel Dianes. Ah, mirá. Ah, tiene que contar qué baila. ¿Bailarines de tango? Sí, sí. Ah, sí. Pero no... No profesional, pero sabe bailar. Sí, sí, nos gusta. Sí, sí. Qué bueno. Ahora hace rato que no salimos con la patrona, pero... Van a tener que tomar algo. Sí, sí. Van a tener... Mirá qué dato, uno más, Ceci. Sí. Un saludo muy especial al señor Roberto López, una gran persona, de parte de Conejo Madrid y familia. Muy buen programa. Gracias. Qué bueno. Bueno, hablemos de las bochas. Arrancó a los 15 años. Hay algunas fotos por ahí que andan dando vuelta que nos tiene que contar usted de dónde son. Porque usted... A ver, mire esa foto. Cuénteme cuál es la historia de esa foto. Salimos campeones provincial de pareja, en azul. El equipo era Alfredo Tejerina, Enrique Palay y yo era el suplente. Provinciales. Sí. Bien. O sea que han recorrido mucho... Sí, sí. ¿Han recorrido mucho con las bochas? Sí, sí, mucho. Hubo época que vivía viajando. Sí, sábado y domingo casi no estaba nunca. Que muchas veces después, con el tiempo, me lo reproché porque ha pasado algún cumpleaños de alguno de mis hijos y yo no he estado. Y me ha dolido un poco. Pero bueno, ha disfrutado también lo que ha hecho. Sí, seguro. ¿Y la patrona ahí recriminaba un poco o no? No, no. No, siempre acompañó. Siempre me acompañó, sí, sí. ¿Y cómo iba matizando esto del trabajo con las bochas? Porque habría que entrenar. ¿Cómo se entrena? ¿Cuánto se entrena? Sí, depende de... Es que yo era medio fanático para entrenarme. O sea, me gustaba estar bien y practicaba todos los días, dos o tres horas por día. Solo, me gustaba practicar solo. Solo. Así que... Pero bueno, es un deporte muy lindo. Es un deporte que, como decía usted, se puede practicar solo. Sí. Y esa tranquilidad a usted le daba aire como para poder, no sé, perfeccionar técnicas. Claro, claro, claro. Enséñenos algo de las bochas. Porque sabemos, bueno, hay que arrimar el bochín efectivamente. Pero de ahí a la práctica... Sí, todo va en el conocimiento de la cancha. También, bueno, cada cual tiene un puesto. El que arrimador, está el medio que hace las dos cosas y el bochador que bocha nada más. El bochador es el que por arriba... Sí, por arriba. Por arriba trata de correr la que está, de sacar la que está cerca del bochín. Sí, sí, sí. ¿Y es fácil eso o más o menos? Sí, qué sé yo. Todo va en la práctica. Uno ya ve cuando hay uno que tiene condiciones, que tira bien, hace bien los pasos y tira bien. Por ahí erra, pero ya empieza a mejorar. ¿Y usted en qué era bueno? Yo hacía las dos cosas. Las dos cosas. Las cosas porque... Gané muchos torneos individuales y para ganar el torneo individual tenés que arrimar y bochador. Me pregunto, ¿alguna vez la ha rechatado? El final que siempre ha tenido está cerca. De nada. Bueno, ahí pagué derecho piso, no me fue muy bien. Era la primera vez que jugaba en Provincial. Y me encontré con rivales de otra categoría. Muy buenos. Rivales buenos. Sí, rivales buenos. Recién veíamos una imagen que quiero que la pongamos de vuelta para que nos cuente dónde es esto. Es en el club excursionista. ¿Qué edad tenía ahí? ¿No hace tanto? No, 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 ya tenía Mauricio que ya era grande. Y ahí tendría 60 años, calculo yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el club excursionista. ¿60 años? ¿Qué edad tiene ahora usted? 72. 72. Muy bien llevado, como usted dice. Sí, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien llevado. Sí, sí. ¿Qué otras cosas le dio a usted el juego de las bochas? Coseché muchos amigos. Ser reconocido. Jugar con los mejores jugadores. Tuve la suerte de jugar con, para mí, el mejor jugador de bocha que vi, que fue Néstor Cabral. Jugamos juntos para el club independiente en el año 66 al 74 años. Así que para usted el mejor jugador. El mejor jugador. Venía a ser un Messi de las bochas, más o menos. Sí. Impresionante. Era impresionante. Tejerina, yo y Cabral era el equipo que jugamos para el club independiente. Bueno, usted me contaba que hay que conocer la cancha. Usted cuando iba, por ejemplo, bueno, las canchas de acá las conocería, pero cuando iba a algún lugar afuera. Claro, claro. Digamos, ¿qué es lo que se mira de la cancha, digamos, cuando uno empieza, cuando llega y empieza a espiar el panorama, como se dice? Claro, que, por ejemplo, uno nunca jugó en esa cancha, pero antes de empezar a jugar hacen un sorteo primero para ver quién pratica primero. Tiene una práctica antes de empezar a jugar, de dos manos, una para allá y una para acá. Correcto. El local y el visitante. El local ya la conoce, el visitante. Y, bueno, el visitante tiene que tener la viveza de ver lo local, por dónde rima y eso. El bochazo no, porque en eso no cambia nada. Pero por dónde rima para seguirlo después en el partido. Claro. Y es un partido de ventaja. Para ir con desniveles. Claro, algunas canchas tramposas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una cancha tramposa? Y que es muy difícil para remar. Hay lugares que no para la bocha. Parece que va hasta el chico y se cae mucho. Sí. Y eso, perdónenme mi ignorancia, pero tiene que ver con desniveles, tiene que ver con la superficie, tiene que ver con el material que haya sobre la cancha. No, ya son de por sí, como hay muy franca, que parece un billar que de cualquier lado va al lado del chico, están esas que son tramposas. Tramposas, claro. Y la otra es, insisto, disculpe la ignorancia, pero las bochas, ¿se utilizan las del club, las de la cancha, o uno lleva las suyas? ¿Cómo es eso? Acá se usan las del club. O sea, usted va a un club y se usan las que están ahí. Las que están ahí. ¿Y por qué me dijo acá? ¿Hay otras costumbres? Sí, Córdoba. En Córdoba el jugador se lleva sus bochas. ¿Ah, sí? Sí. Antes eran las lisas y las rayadas, ahora que es por color. No, igual, sí, lisa y rayada, sí. Sí, vienen en color negra y roja, pero las negras son las lisas. Ah, ¿le siguen diciendo así? Sí, sí, sí. Claro, porque yo había visto las negras y las rojas. Sí, claro. Así que, y las famosas lisas y rayadas, que bueno, es como una, es la leyenda, ¿no? Exacto. Y, perdóneme, la bocha en sí, ¿puede tener alguna imperfección, algo que usted la ve y dice, con esta voy a tener cierto problema o no? No, 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 no. No hay tramposas como las canchas. No, no hay, no hay, no hay. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque también de la familia, que empezábamos a hablar de la familia, pero quiero que me cuente también en el bloque próximo su última actividad, no solamente como jugador de bocha, sino como cuidador, como canchero. Ah, sí. De las canchas, no me acuerdo, ¿era una o más en Santa Marina? Eh, era la universidad, yo trabajaba ahí, me he encargado de las canchas, hasta que me jubilé, así que... Bueno, ahora de eso vamos a empezar a hablar en el próximo bloque. Roberto López, eh, gran bochófilo, lo tenemos aquí en la picada de los viernes. ¿Qué dicen los mensajes antes de la pausa, Ceci? Ah, y hay reclamos. A ver. Todavía me debés un atado de cigarrillos. Epa. Que te convidé en Metalúrgica y se lo repartiste a todo el resto de los compañeros. Saludos de Héctor Gasola. Ah, sí, sí. Se están recordando de viejas. Le preguntan, ¿conocía al bochófilo Cabral, hermano de Facundo? Sí. Ah, ¿conoció al hermano de Facundo Cabral? Sí, yo sí lo conocí yo. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ahora nos va a contar un poquito más. Sí, sí. Gracias por el dato. Seguimos con él charlando en la picada de los viernes, después de la pausa. Seguimos charlando con Roberto López, gran bochófilo aquí de la ciudad de Tandil, compartiendo la picada. Y gracias a un mensaje. Y acá Jorge Ali también nos dice que Roberto Cabral era hermano menor de Facundo Cabral, a quien conoció. ¿Jugaban juntos o se encontraban circunstancialmente? Con Néstor Cabral. Exactamente. Sí. Jugábamos cuatro años juntos para el Club Independiente. Ah, bien. Sí, sí. Y Tejerina. Sí. Ha salido un diario que éramos, en esa época, el trío Invencible. Ah, ¿le llamaban así? Sí, sí, sí. Sí, porque la mayoría de los equipos eran ya personas grandes y nosotros tenemos 20 A y 19 cada uno. Claro. Sí, sí, fue lindo. El trío Avenceres. Avenceres, exacto. Y como, digamos, ¿logró conocer, llegó a conocer a Facundo Cabral como hermano? Sí, sí, sí. He estado en la casa cuando ha llegado él. Cuando venía a visitar a Sara, la mamá. Exacto. O sea, sí, una persona muy sencilla, muy macanudo para hablar. ¿Qué se acuerda de Facundo? Y enseguida la confianza de, yo digo, bueno, un artista famoso. No, no, pero me trató como si fuera un hermano de él, una cosa extraordinaria. Qué lindo recuerdo. Qué lindo recuerdo, sí. Qué lindo recuerdo. ¿Y Sara, la mamá? Ah, una señora buenísima. ¿Cómo era? Buenísima, sí. Hablaba despacito, muy, pero muy buena. Claro, me está contando la época que ya estaba jubilada ella, pues vivieron mucho tiempo en la escuela, ahí cerquita del Calvario. Por así. Y después Facundo le compró la casa. Exacto. En la calle Brance. Exacto. Ahí era donde iba usted. Ahí iba, sí. Nos juntamos con Néstor y por ahí ha llegado el hermano, el cantante. Bueno, cuénteme sobre, usted fue el último canchero de, valga la redundancia, la cancha de bochas, que primero fue de Cruz Santa Marina y después del Centro Cultural Universitario, como es hoy. Luego hubo que hacer algunas reformas porque se necesitaba ese espacio para otra cosa. Pero cuénteme cómo lo convocaron, ¿a partir de cuándo estuvo ahí? Estaba AUSA de rector. Néstor AUSA, sí, sí. Sí, y querían que volviera a ver bocha, estaba todo abandonado. Y como se enteraron que yo también tengo conocimiento de arreglar las canchas y todo, la secretaria de AUSA me fue a ver a mi casa y me citó en el club. Y bueno, yo estuve mirando y le digo, sí, estaba todo abandonado, todo, todas las barandas, toda caída. Y bueno, tardaron un año más o menos y la repusieron bien e inauguraron. Y empecé a trabajar ahí, así por contrato. Yo ya a esa altura había salido de metalúrgica, pero tuve una suerte bárbara porque al poco tiempo me pusieron en planta permanente, efectivo, hasta que llegó un momento que ya casi no se jugaba y decidieron sacarla y me pasaron a planta permanente, mantenimiento. Correcto, ¿y siguió en mantenimiento hasta cuándo? Sí, y tuve siete años. Ah, siete años. Sí, siete años estuve trabajando ahí. Y en algún momento cuando se reactivó la cancha, ¿había cierto movimiento? Sí, sí, sí. ¿Y algún tirito usted le haría, me imagino? Sí, sí, jugaba, organizaba el torneo yo. Ajá. Sí, 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 sí. Como jefe lo tuve ahí a Julio Lester. Sí, señor. Sí, sí, una persona maravillosa. Y acá me preguntaba, me preguntaba Jorge Ali, ¿cómo fue, cómo se encontró jugando en piso sintético? Ah, no me llevo bien. No se lleva bien con el piso sintético. No, no me llevo bien. ¿Y a dónde le tocó jugar con piso sintético? Y bueno, acá en el club cruzonista tienen una sintética. Ajá. Sí, sí, este, cuando me toca voy y juego, pero no. ¿Por qué no le gusta? No, porque ya uno ya es grande, eso a los jóvenes se adaptan enseguida, pero a mí me cuesta, es como jugar... ¿Es más rápida la bocha? Sí, es muy rápida, muy rápida, peligrosa para caerse. Ah, claro. Porque si está muy encerada, sí, pero no, no, no. Tengo que jugar, voy y juego, pero no, no. ¿Y la superficie de la cancha tradicional qué es? ¿Arena, tierra? Sí, es un contrapiso y arena. ¿Arena? Arena de cantera. Ajá, ajá. Ahora hay otro componente que se le pone, un talco blanco, que queda más rápida, no como la sintética, pero queda más rápida. Bien, pero usted va por la tradicional, no por la sintética. ¿Qué le queda por hacer, Roberto? Yo había dejado de jugar, así oficialmente, jugar, iba a jugar todos los días en el club de Rivadavia, por los amigos, por el asado, así jugábamos, nos juntamos. Y me insistieron, muchachos, que le gustaría jugar conmigo, y bueno, empecé otra vez. O sea, si antes jugaba, me acostaba tarde y me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ahora que soy jubilado y tengo más tiempo, digo, ¿cómo no voy a jugar? Bueno, y bueno, entonces, estoy jugando oficialmente. ¿Volvió a jugar oficialmente? Oficialmente, sí. En esta oportunidad estoy jugando para el club Movediza. Ajá. ¿Han dado por todos los clubes? Todos los clubes, todos los clubes. ¿Y cómo va? ¿Cómo son los torneos? ¿Cómo se organizan? ¿Qué son temporadas? Claro, son un campeonato oficial o aniversario, sí, sí. No en todo juego, pero algunos juegos, sí. Anoche casualmente, recién me habló un mensaje del Madrid, y anoche casualmente jugamos en contra y me ganó, en trío, el Conejo Madrid, que yo lo conozco como el Conejo Madrid, un gran amigo. Pero, ¿le sigue yendo bien en general? Sí, 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 sí. O sea, yo me noto que no tengo rendimiento de antes, porque los años cuentan, pasan. Pero, bueno, la experiencia me sirve. La experiencia me sirve, sí. Claro, y aparte, me imagino yo, ¿no?, porque es toda una técnica, tratar de acercar la bocha a un determinado lugar, al bochín, distancia, velocidad, el cerebro debe estar muy activo en ese sentido. Sí, sí, después los nervios también juegan. Ah, sí. Los nervios también, sí. ¿Todavía se pone nervioso? En algunos momentos, sí. En algunos momentos, sí. En algunos momentos, sí. Vale, hay que estar tranquilo, pero ¿cómo se domina los nervios? ¿Y cuándo se pone nervioso? Y, qué sé yo, cuando por ahí no salen las cosas, mala suerte, alguna jugada. Este, también tengo que aceptar que no juego lo que jugaba antes, así que tengo que, conforme, o sea, volver a jugar después de 10 años, yo lo estoy tomando como disfrutar, disfrutarlo. Claro, para disfrutar. Por supuesto, no me gusta perder, pero por disfrutar, ya, es así. Ah, ¿no le gusta perder? No, 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 nunca. Bueno. Mucho amor propio. Cerremos, charlando un poquito más de la familia, hablamos de Laura y algunos mensajes. Laura, que es la señora, no hablamos de los nietos todavía. ¿Qué dicen los mensajes, Ceci? Bueno, dice, hola, no solo es una gran persona y jugador de bochas, que cuente cómo cuida la plaza que hicieron con la señora y los perros. Dice, familia Giacconi Giovannini. Ah, no sabía, ¿qué plaza hicieron con Laura? Sí, en Ezeiza y Arenales hay una placita. Sí. Que tiene un mástil, bandera, planta, un arenero. Pero, como ese es un espacio del Estado que no se puede edificar, nos dieron la idea de hacer una placita. Y bueno, la hicimos toda, la usina se portó muy bien, nos puso dos faros, está todo iluminado, y cortamos el pasto. O sea, en su momento el cable tenía que, de casa, pasa por la calle, pero la usina me puso un toma y ahí cortamos el pasto. ¿Por qué se encarga del mantenimiento? Sí, 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 cortamos el pasto y lo cuidamos, por supuesto, hay flores. En su momento tuvimos que llamar varias veces a la policía porque pasaban unos chicos que rompían y... Así que, pero no, está muy linda. Qué bueno, así que, Ezeiza y Arenales. Bueno, cuando vayan por Ezeiza y Arenales, sepan que Laura y Roberto son los hacedores y los que mantienen la plaza. Sí, sí, sí. Un saludo al tío Roberto, dice Gaby López, tu cuñada, Mónica, un beso. Gracias. ¿Qué tal? Sé que es un compromiso pedir el nombre de los nietos, porque uno encima cuando está nervioso, los conoce a todos, pero se olvida los nombres. ¿Se acuerda de algunos nombres? Sí, de todos. Sí, a ver. Sí, perfecto. Voy a empezar por los mayores. Perfecto. Luana, la mayor, Delfina, Alejo, Agustín, Valentino y Camilo. ¿Qué es la familia para usted? Es todo. ¿Son de juntarse? Sí, 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 sí. Todos los jueves van todos a comer a casa. ¿Los jueves? Todos los jueves. ¿Está predisposito? Sí. Al mediodía, sí. Analía sale de acá y va a comer a casa. ¿Y qué va? ¿Hijos y nietos? Sí. Sí, todos los jueves. Es una cita. La familia es todo, dijo. Así lo siento. Sí, así lo siento. Sí, sí. Son muy unidos. Son muy unidos. ¿Y los nietos le cambiaron la vida de alguna manera? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque posiblemente yo no demostré con mis hijos tanto cariño como ahora con los nietos. O sea, no, por el tema de las bochas, que viajaba, que no estaba, pero a los nietos lo disfruto más. Y cuando la veo hoy a Laura y mira para atrás y hace esa retrospectiva de los hijos y los nietos, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo siente junto con ella? Que hemos cumplido. Sí. Me estoy impresionando. Pero bueno. Roberto. Sí. Brindemos. Y lo vamos a dejar tranquilo. Gracias. Por la familia, entonces. Exacto, por la familia. Por la familia. Gracias por haber venido. Y gracias por la invitación. Al contrario. Roberto López charlando con nosotros, bochófilo y con una historia de vida lindísima como la que compartimos.